En este vídeo, en esta ocasión, vamos a ver de una manera fácil y sencilla cómo clonar nuestra SSD que trae el ordenador en una tarjeta SSD externa para luego, cuando ya la tengamos clonada, sustituirlo en el ordenador. Y en todo este proceso no va a hacer falta ni instalar Windows, ni instalar los programas, ni volver a recuperar la información que tenías ya que todo el ordenador se queda tal y como estaba. Así que vamos a cambiarla así tener mayor capacidad. ¿Quieres verlo? Pues venga, dentro vídeo. Bien, para hacer la clonación de los discos SSD accederemos a la página oficial de Macrium Software en la que su versión gratuita dispone de clonación de disco directo, que es lo que nosotros necesitamos. Dejaré este enlace abajo en la descripción. Bien, pues vamos a descargarlo. Nos indica aquí que insertemos un email, pero es opcional. Una vez descargado, abrimos el archivo para que se descargue el programa. Elegimos la carpeta donde la queremos descargar y le damos a Download. Lo haz. Auto ejecuta. Siguiente. Siguiente. Acepto los términos. Home. Siguiente. No nos queremos registrar, es opcional. Así que esto es en el inicio un acceso directo. Y aquí. Siguiente. Y clicamos Instalar. Una vez terminado dicho proceso, daremos por terminada la instalación del software. Ahora, el siguiente paso será montar la tarjeta SSD nueva de 2TB en una caja externa, para así poder clonar la SSD del ordenador en esta unidad. Abriremos la caja SSD, que para este modelo es sin tornillos, desplazando un lateral. Enganchamos. Hacemos clic así. Clack. Y ahora le ponemos la tuerca. Así. Y el tornillo. Hacemos así. Y esto de aquí, que es un clave. Ahí un poquito. Ya está, esta vez. Y ahora así. Ahora conectaremos la nueva SSD al ordenador. Accedemos al programa Macrium para realizar la clonación. En el recuadro, que he indicado en amarillo, están todas las particiones que tiene nuestro ordenador, tanto las visibles como las ocultas. Clicaremos donde dice Clonar este disco. Seleccionamos el disco de destino donde se clonará. Y en este caso, el único que tenemos, nos sale uno, si hubiese más, nos saldría un listado con todos los que hay. En este caso será este. Y lo que iremos haciendo es arrastrando todas las unidades de arriba a abajo. Antes de continuar, verificaremos que todas han sido arrastradas. Aquí te viene un sumario, un resumen. Aquí nos pregunta que va a guardar un archivo XML con todo lo que ha ocurrido y tal. Bueno, yo lo voy a dejar por defecto y le voy a dar a OK. Ahora el proceso de clonación ha comenzado. Una vez finalizado el proceso, le daremos a OK, Close y cerramos el programa. Comprobando desde mi PC rápidamente que ya ha realizado la clonación. Y al estar conectadas las dos unidades no se pueden llamar igual, por lo que cambia la letra. Cuando se sustituya internamente por la SSD nueva, esta volverá automáticamente a renombrar las letras. Ahora quitaremos la SSD nueva clonada para montarla en el ordenador. A continuación aflojaremos los 12 tornillos de la tapa para abrir el ordenador. Cuidado porque uno de ellos no se ve aparentemente ese de ahí porque es el de la garantía. Debería de salir bien. Sí. Así. Y que libere de aquí. Es que todo esto se queda aquí abajo. Porque cuando tiras de él, en un principio sube todo para arriba. Entonces tienes que quitárselo. Mira, esto es lo que ocurre. Así, ¿ya ves? Entonces yo tengo que liberar esto, pero sube para arriba esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A la que tiro para arriba, lo saco para afuera, hacia adentro un poco y lo desencajo de aquí. Desencajado para que no me suba todo. Checo. ¿Listo? Ya lo tenemos. Antes de manipular nada, retiramos la batería que viene enganchada con un tornillo de la tapa que quitamos antes. Quitamos el tornillo que agarra la SSD. Tiramos de ella un poquito para arriba y ya podemos extraer la SSD. Antes de montar la tarjeta SSD en el ordenador, quitaremos la etiqueta que trae pegada en el integrado. Ya que la tarjeta SSD que venía con el ordenador no la lleva. Además que ese lado va pegado a las siliconas que lleva el ordenador. Ahora, ya que hemos finalizado, montaremos la batería. A continuación, apretaremos los 12 tornillos que lleva la tapa. Una vez montado el ordenador, nos toca encenderlo. Para ello, según lo encendamos la primera vez, le ponemos la conexión de la batería. Le damos a encender para ver que no haya ningún problema. Una vez que se encienda, desconectaremos el cable de alimentación observando que todo va bien. Ahora, clicamos con el botón derecho, el icono de Windows y le damos a administración de discos. Desde aquí, podemos ver que ya las unidades se vuelven a llamar C, D, V e Y. Han vuelto a como estaban originalmente. Ahora, lo que debemos de hacer es asignarle un volumen a todo el espacio sobrante. Ya que la tarjeta original tenía 512 GB y la nueva tiene 2 TB, 2000 GB. Así que le vamos a asignar un volumen a todo ese espacio. Botón derecho, nuevo volumen, simple. Siguiente. Ponemos todo lo que hay. Siguiente. Abrimos el desplegable y seleccionamos la letra de la unidad. Le damos a siguiente. Ahora, podemos configurar el tipo de formato que darle. En mi caso, lo voy a dejar en NTFS. Ya que las unidades que tiene actualmente Windows es el sistema que está usando de archivo. Quisiera hacer un apunte rápido para mayor información. Y es que lo que he sombreado en azulito es un disco duro externo que yo tengo de 1 TB. Y está en sistema de archivo S-FAT. Esto porque está así. Lo formateé así para que se pueda leer tanto en Windows como en Mac. Y así me puedo hacer transferencia de archivos con este disco duro externo. Bueno, después del paréntesis, hemos dicho que en NTFS y ahora le asignamos una etiqueta al volumen. Yo voy a poner en YouTube. Y le damos a siguiente. Le damos a finalizar y voilà. Ya tenemos ese espacio disponible. El espacio que no estaba asignado, el que tenía de más. Por otro lado, y ya lo último que vamos a hacer, es montar la SSD de 512 en la caja externa. Y nos vamos a ir, botón derecho, administración de discos. Y lo que queremos hacer es para que no haya dos iguales, porque no nos sirve de nada. A mí no me sirve de nada. Lo que quiero es liberar ese espacio para poder usarlo. Y voy a dejar esto que son ocultas. Las voy a dejar. Estas particiones, vamos. Este otro de aquí, aunque ya las tengo en el que le he clonado, la voy a dejar aquí como por seguridad. Son 10 GB solamente. Así que estas tres las vamos a juntar. Ahora, eliminamos volumen, botón derecho, eliminar volumen, sí. Botón derecho, eliminar volumen, sí. Y ahora, botón derecho, nuevo volumen, siguiente. Ponemos todo lo que hay, le damos a siguiente. Y le asignamos una letra. La T, por ejemplo. Siguiente, configuramos el sistema de archivos, que yo en este caso lo voy a dejar en NTFS igualmente. Modificamos la etiqueta de volumen que viene por defecto. O sea, vamos, el nombre, siguiente y finalizar. Lo vamos a mi PC y rápidamente vemos cómo está disponible. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda, por supuesto. Y nada, que si os apetece y os gusta, suscribirlo, darle a like, comentar, lo que os apetezca. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.